Señoras y señores, aquí es la Internacional Yurimabas, Evening Y, ahora con elegancia, con sexualidad, con talento, con belleza, para cantarte esta hermosa canción. Y yo que amé sin pensar, y descubrí tu amor que me puso a soñar, no sé cómo fue que te pudo pasar, y cuando tropecé, fue que me despediré. ¿Dónde están las mujeres? Arriba, arriba las mujeres, toda la soltera como yo, ¿dónde está? Una bulla la soltera, ay, 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 que nada, mamá, yo necesito que se ve. Y yo luché a pesar, pero nunca creí que podías fallar, solo quiero que sepas emprender, todo lo que emprendí, y soy una mujer, Yo sé que quiero, soñar y sentir, yo sé que quiero, con tu amor vivir, yo sé que quiero, que me hagas feliz, yo sé que quiero, ay, con tu amor vivir. Vámonos, don Napo, Rodrigo Alonso y Zubana, Juergen, cuacho, no me ataques, no me ataques, por favor. Buenos días. Y con las manos arriba, ten a fondo. Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba. La gente de Inquitos, con mucho cariño. Oye, ¿dónde están las mujeres solteras? Arriba las solteritas de esta noche. Oye, ¿dónde están las chicas solteras? Y ¿dónde están los varones? A ver, por acá, ¿dónde están los varones solteros? Por aquí, ¿dónde están los machos? Arriba, arriba. Marcito Reyes. Mi corazón les da, mi corazón les da, mi corazón les da, mi corazón me da, mi corazón fue solo una ilusión. Amarte fue mi error, amarte fue mi error, amarte fue mi amargo y tristeza. Su suerte es el amor, su suerte es el amor, su suerte es el amor, su suerte es el, solo te dio dolor. A nadie más yo le pegué mi corazón, así, jamás, solo he sentido en mi cuerpo esta pasión, por ti. Mi corazón les da, mi corazón les da, mi corazón les da, mi corazón fue solo un inspirador. Mi corazón me da, mi corazón me da, mi corazón me da, mi corazón no está la razón. Oye, corazón, que se enamoró, que se enamoró, de mi corazón. Me besa la gente de Tarapoto, arriba, arriba, Tarapoto, feliz aniversario. A nadie más yo le entregué mi corazón Así, mamá Soy desintido y mi cuerpo está vacío Por ti ¿Y dónde están los solteritos de la noche? Para Axel Stuart y Juan Carlitos A los años, chicos Salud, salud, caballacito Y ven, amigo de la soledad Y ven, amantes y amor Y ven, que te quiero enseñar Mi voz y mi canción Para hacerte olvidar Baila mi rumba, lambada Lambada Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Lambada Baila mi rumba, lambada Oye Oye, travesti Todo para ti Alejandro Rojas Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Baila mi rumba, lambada Báilame, rumba, lambada Báilame, rumba, lambada Báilame, rumba, lambada